Oriana Facchini entonces son los protagonistas de... Adiós, señor. También Chiachara junto con Agustín Ortiz y Fernando Canto son los protagonistas de la categoría Minimotos. Bueno, se van acomodando. Me río porque los papás corren, le acomodan la moto, van para acá, van para allá. Está todo listo, rojo, que se apaga la... ¡Argaron! Se puso en marcha el repetaje de los Vini entonces con el piloto Jeremías Piedra Buena Raffalino que tomó decididamente la reacción en los primeros metros. Así es, el Raffalino Jeremías Piedra Buena. Cuando la vemos a la dama también Oriana Facchini. Ahí mezcladita entre los punteros. Vamos a ver, vamos a ver cómo entran a la principal. Ahí viene Jeremías Piedra Buena, sí. Luego, ahora el chico Suaznavar, Oriana Facchini pasó a la tercera ubicación. Agustín Ortiz está cuarto, quinto Fernando Ocantos. Ahora los chicos todos juntitos. Michel Ferrero quedó en la ubicación número sexto. Séptimo, Constantino Chiachera. Y mira, Lea Suaznavar, ¿eh? ¿Cómo se atreve? Mirá, 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 mirá. Por afuera, Lea, le sale la maniobra. A ver, le sale. Fue todo por afuera, che. Todo por afuera sobre el Jerem Piedra Buena, pero no le alcanzó, ¿eh? Pero se atrevió el chiquitín, fue todo por afuera, che. En la curva de ingreso a la recta principal. Es rapidísimo, va doblando. Falta un poquitito de potencia por la derecha, pero bueno, va realmente muy rápido. Muy chiquitito, muy pequeñito él. Sobre la moto, se vienen para completar un nuevo giro. Tres vueltas, Piedra Buena, Suaznavar, Oriana Facchini, Ortiz Ocantos, los cinco mejores dos vueltas finales. Así es. Gran trabajo de la dama Oriana Facchini. También en la tercera ubicación, que no desentona, los mantiene, los tiene ahí cortito a lo más grandecito, cuando ahora pierde la tercera ubicación. Exactamente, mirá, mirá. Entonces, vamos a ver con Fernando Canto, que se vino para adelante, que era cuarto, que ahora es segundo, que va a buscar la punta. Mirá, los cinco de adelante, todos apretaditos. Cuando ingresamos en la última vuelta de carrera, gran espectáculo de los chicos de la categoría Minimoto, cuando perdió la posición nuevamente. Mirá, todos apretaditos. ¿Quién gana este repechaje, me lo pregunto? Gran espectáculo de repe de los chiquilines. Así es, y por ahora, Jeremías Piedra Buena, que ahora quiere tomar un poquito más de ventaja sobre Suaznavar. Vamos a ver cómo van a entrar ahora a la principal. Vienen los tres juntitos. A ver, a ver, a ver. Viene Jeremías Piedra Buena para ganar. Ganó Jeremías Piedra Buena, Suaznavar en el segundo lugar. Oriana Facchini, finalmente se quedó tercero, cuarto. Fernando Ocantos, Constantino Chiachera quedó en la quinta ubicación. Sexto, Michel Ferrero. Séptimo, Agustín Ortiz. Hermosa, hermosa carrera dieron los pequeñines en este repechaje. Exactamente. Bueno, Fernando Ocantos, que físicamente es un poquito más grande, pero los otros son realmente muy chiquitos, físicamente muy pequeñitos. Tanto los nenes como la niña. También realmente muy lindo espectáculo en este repechaje. Pelearon todo, hicieron lo mejor posible. Y bueno, cuatro de ellos van a la final. El resto lamentablemente esperará hasta la próxima de su orden. Se viene el primero de los dos repechajes del 125 grado a 2.